Hoy tenemos la segunda parte de nuestro informe especial sobre presunto adoctrinamiento a alumnos de colegios públicos. Un video con dibujos animados dirigido a estudiantes de primaria que lleva por nombre el Paro Nacional para Niños y la intervención de un vocero de la CUT en una transmisión institucional en una escuela en Bogotá para hablarles a padres y a estudiantes sobre política hace parte de lo que algunos padres denuncian. Preocupados por los constantes episodios que le reportaban sus hijos sobre un aparente adoctrinamiento en clases virtuales, un grupo de padres decidió organizarse y actuar. La coalición de padres unidos por la educación nace de la angustia que los padres de familia empezamos a sentir. Comenzaron entonces a recopilar material de lo que consideraban inconveniente y hallaron cosas sorprendentes. Este es un video que según la coalición circula entre estudiantes de primaria y en el que se relata la historia de un niño que descubre que en las calles pasan cosas extrañas. Por sobre todo, Andrés se dio cuenta de que esas personas cantaban con frecuencia una frase muy particular. ¡Viva el Paro Nacional! Para los padres es muy claro lo que está pasando. Eso hace parte del adoctrinamiento y entonces hacen esos videos y los circulan y son sus videos casi que institucionales para primero justificar la ausencia que tiene y segundo pues para enseñar cuáles son los conceptos que los niños deben tener claros de por qué en el país se debe parar y por qué hay que salir a protestar. Pero también nos preocupa lo que sucede con las convocatorias que se hacen en los padres y alumnos en las escuelas públicas. Por ejemplo, esta invitación circuló entre la comunidad del Colegio República Dominicana en el sur de Bogotá. Bienvenidos papitos, acudientes, estudiantes, profesores. Se trata de una reunión por Facebook Live con voceros de entidades ajenas al sector educación, entre ellos la CUT. El encuentro se produjo el 8 de junio. Este es el primer Facebook Live institucional con toda la comunidad educativa. Esperamos que hoy podamos escuchar a nuestros invitados y aclarar muchas dudas que tienen los padres y los estudiantes frente al paro que estamos viviendo en Colombia. Intervino la fiscal de la Asociación Distrital de Educadores, quien aseguró que el gobierno engaña al país. Todos nuestros sindicatos y el Comando Nacional de Paro está luchando porque de verdad sea plena gratuidad. No nos podemos dejar engañar por lo que sale el gobierno por los medios de comunicación con expresiones de que ya hay matrícula cero. También habló una vocera de FECODE refiriéndose a temas ajenos a la educación de los niños. No se les olvide, mis queridos padres y mis queridas madres. Estamos luchando por una renta básica. ¿Qué es una renta básica? Una renta básica es un salario mínimo, legal, mensual, vigente. Que muchos países del mundo ya se los dan a su pueblo. Una de las cosas que más llamó la atención de alumnos y padres de familia fue la presencia de un delegado de la CUT, entidad que no tiene nada que ver con el sector de educación y que estuvo disertando acerca de política entre Colombia y Venezuela. Ellos no se responsabilizan absolutamente de nada. Siempre hablan de que el problema es Chávez, el problema es Maduro, el problema es Fidel Castro. Entre el público había alumnos de todas las ciudades y padres de familia. Para la coalición es claro que algunos maestros abusan de su posición. Algunos docentes invitan a los estudiantes a marchar directamente. Otros docentes, tenemos videos donde otros docentes hacen los bloqueos. Y por eso piden que el Ministerio de Educación tome cartas urgentemente en el asunto. Los docentes se gobiernan solos, los padres de familia quedamos como asustados. Como, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué esto sucede y nadie dice nada? ¿Quién regula esto aquí? Redman Noticias se comunicó con Francisco Maltés, presidente de la CUL, para obtener una declaración en torno a la presencia de uno de sus subalternos en ese Facebook Live institucional. Sin embargo, seguimos a la espera.